In-in-in-in-ibosín In-bosín Imbosín Pues nada, aquí tenemos al pesado de Saka Otra vez aquí mijando cosas Os voy a enseñar una cosa que me han regalado hoy La señorita Marior Fila Para que no sepáis a mi novia Y... Un regalazo que quería hacer un INVOCIN La verdad, y es que le tenía ganas Porque es una cosa que necesitaba y llevo un poco hace Y, joder, es... Un regalazo, la verdad La casa la verdad es que es muy bonita, osea mirad, esto esta hecho por la pagina de adidas vale, osea la compra esta se hizo por la pagina de adidas.es y como podéis ver obviamente estos son unas zapatillas, no se si la habéis visto en un D&S que tengo por ahí, pero me gusta hacer baloncesto, aunque ahora hago los exámenes no tengo tiempo, no tengo tiempo, todo, pero bueno el caso, aquí tenemos la parte de la cubierta, la verdad es que lo que es el diseño mola, si montan zapatillas de varios colores, esta bastante bien, ya vamos a lo que interesa, a lo que tenemos ganas, a la carnaza, vamos a ver, la caja de adidas normal y corriente vale, y nada vamos a abrirlo, así que bueno, bueno bueno, esto a la que bolsa más guapa chaval, osea de estas, ala que guapa, de adidas, que chula, ah no, de adidas no, bueno de mi, no se que será mi, es algo de adidas, creo que es algo que esta relacionado ahora mismo con adidas y tal, la bolsa esta muy chula, yo creo que para llevar las tapas y eso también mola, de hecho la textura creo que es para eso, pero bueno que vale para pasa si , todo, va a llevar un montón temporal Y ahora viene el momento eclesiástico Buah chaval, que guapas, que guapas Son unas zapatillas de Rose, del jugador baloncesto que tiene su propia gama de zapatillas guatillas y madre mía, son preciosas chicos, no sé si por la cámara se apreciará muy bien, pero ojo eh, suena preciosa, están como se dice, gestionadas por decirlo así, o sea, tú dentro de la página, hola que guapo, un llavero así, hola que guapo, ok, es una página de alidas.es, que no termino de arrancar, tú puedes gestionar la zapatilla como tú quieras, o sea, el número, de tamaño, el color, los dibujos, aquí está el plan cebreado, que a mí me gustó bastante, y una cosa que mola un montón, que no sé si lo llegaréis a ver, pero que pone aquí, saca, chavales, pone saca, o sea, es que encima están personalizadas para eso, o sea, están, son zapatillas personalizadas, o sea, es que encima del baloncesto, es que me encantan, me encantan, mira, incluso por aquí, dentro, le añadí un dibujito y tal, que queda guay, ¿verdad? se pone crazy, crazy for, crazy for, loco para el baloncesto, lo entiendo luego, claro, mira, aquí también, el logotipo en relieve de la rosa de Rose, y tal, está bastante bien, la verdad, lo que es la suela es muy, me encanta, o sea, había un modelo de Rose que había salido antes, que era un poco feo, no me gustaba nada, pero este, este está mucho más guapo, vamos a sacar la segunda, mira, viene aquí con un segundo par de cordones azules, los quería los dos azules, porque el negro, no sé, me molaba más azul directamente todo, aunque no me gusta mucho lo de que sean así con puntitos, pero bueno, queda bien, me gusta, a ver, ojo, la de vuelta a esta es que es una pasada, y aquí también, como podéis comprobar, viene aquí lo de saca, vamos, lo que son unas zapatillas hechas para mua, guapísimas, queréis que me las pruebe, ¿verdad? vamos a probar, vamos a probar, y bueno, después de media hora, aquí con los cordones y tal, pues ya he conseguido ponérmela, porque es que vienen un poquito apretaditas, pero bueno, nos apetece en ver la luz, ¿verdad? Tampoco arreglo mucho con la luz, pero bueno, es que no sé, ahora mismo te mostrará con la GoPro, tampoco, es que todo, voy en pijama, vale, así que tampoco lo tengáis en cuenta, pero bueno, miren, quedan muy bien, son, la verdad, bastante bonitas, a ver, las caridades, los modelos que tiene son bastante guapos y tal, así que, poquita cosa más, ¿no? quería enseñaros este regalazo, y poquita cosa más, ahora me pondré a subir el D&S y poquita cosa más, así que nada, muchas gracias chicos, volver a estar aquí otro día en un aburrido unboxing, y nada, espero que os haya gustado, así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!